Como pueden escuchar, pero se corto la comunicación. ¿Están grabando ahí? Estas son las cosas que pasan. Está en la radio, me anunciaron, se cayó la llamada, estamos llamando de nuevo. Pero todo tranquilo, vamos a tomar un cafecito. ¿Están llamando de nuevo? Estamos llamando de nuevo. Desde donde él se encuentra, envió el directo para el radio tiempo 104.5, ¿ok? Es la hora de verte diferente con Intermodal. ¿Y él no contesta? Hola, ¿me podrías comunicar por favor con Jay-Z? Que estábamos en una entrevista al aire y se cortó, por favor. Mi nombre es Ali Castro, muchas gracias. ¿Qué programa? ¿Qué vamos a hacer? El programa se llama The Gaby Show, sale en el canal local y vamos a seguir a Ali Castro por todos lados el día de hoy. Bueno, aquí estamos. Aquí estamos con Edwin. Edwin es un gran amigo y pintor. Edwin Gil. Y aquí lo tenemos, en medio de nuestro diario del viaje. María Román. María Román. María Román. ¿Qué gente tan linda? Nos están regalando cariño, nos están filmando las cositas. ¿Y el público? Sí. Sí. ¿No me voy a dar tu equipo? Sí. Ah, ok. Sí. 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 Es un jabachas hecho por mí, para ti. Ay, ¿pero qué? Me lo como? Oh, claro, es. Por eso, es que se ve tan bonito. Es una margarita. Mira, mira, me regalaron una margarita. Es una margarita. ¿Es una margarita? ¿Para qué vas a ir? ¿Para ganar una margarita de gelatina? Muchas gracias. Pa'lante, pa'lante. Y el sabor a la salsa de Ciglo Zumball. Estamos aquí haciendo una entrevista para Ola en Charlotte. También al morzado. Una deliciosa carne con una negra modelo. Así que un saludo y seguimos. Perdón, es que no, estamos haciendo un video para internet. Es momento para un show, un show bien chévere en una discoteca. Donde va a estar toda la gente aquí en el, del latino de la ciudad. Acompáñenme. Y el sabor a la salsa de Ciglo Zumball. Y el sabor a la salsa de Ciglo Zumball. Y el sabor a la salsa de Ciglo Zumball. Y el sabor a la salsa de Ciglo Zumball. Y el sabor a la salsa de Ciglo Zumball. Y el sabor a la salsa de Ciglo Zumball. letra y cuando hay algo que decir no me importa donde esté lo escribo no tengo papel sino mi computadora se los quiero compartir dice más o menos así que es acaso la locura sino un punto intermedio entre la irracionalidad y la lógica que es más profundo que una noche de estrellas infinitas y reflexiones etéreas me robo unos cuantos pasos de vida para elevar mi alma del piso y acariciar el lenguaje de los sentidos renovando mi propia versión de la existencia con discursos nuevos y esquinas nunca antes recorridas soy una esponja de sentimientos que se arrodillan la eternidad para caminar con la mirada inquieta y el corazón a full palpitar como un eterno aprendiz de quien tenga algo que decir soy como tú como un pedazo de futuro que nada puede explicar espero les haya gustado seguimos aquí gracias